¡Qué verde sol! ¡Qué verde sol! Las hojas de la reto El niño chiquito no tiene cuna Su padre es carpintero Que le haga una cara y una Atene el amor de tu bebé No hay que ver En los sueños que no puedo crecer No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver ¡Gracias! ¡Gracias!